Esta es la región de la Sierra Gaúcha, en el sur de Brasil, fronteriza con Argentina y Uruguay. Desde aquí, el gigante latinoamericano, ya famoso por su cachaza y su poderosa industria cervecera, busca conquistar un nuevo mercado. La cordillera de verdes y húmedos valles concentra el 90% de la producción vitivinícola del país, que de a poco se ha especializado en vinos espumosos. La viticultura brasilera de vinos finos es una viticultura muy joven. Estamos hablando de que los primeros espumantes, si bien es cierto, ya hace más de seis años, pero realmente cuando entró la cualidad de los espumantes fue en la época de los años 70. Brasil es el menos conocido de los países vitivinícolas del cono sur. Su producción es mucho más modesta que la de Argentina y Chile, y sus vinos raramente se encuentran en las estanterías y restaurantes de otros países. Pero sus cepas dominantes han ganado decenas de medallas en concursos internacionales en los últimos años. Es un espumante que elaboramos por el método tradicional, con dos variedades de uvas, Pinot Noir y Chardonnay, que se adaptaron muy bien aquí en la región de la Serra Gaúcha, y que se han destacado a nivel no solo de Brasil, sino que a nivel mundial también. Familia Geisset trabaja desde hace años junto a otros cuatro productores de vino de Pinto Bandeira, en la creación de la que, según ellos, será la primera denominación de origen exclusiva de espumoso de los países vitivinícolas del Nuevo Mundo. El vino espumoso es un producto para un momento de relajación, un momento de placer. También va bien acompañando algunas carnes, algunos alimentos. Pero en Brasil, con su clima caliente, es un producto que puedes disfrutar helado y para apreciar buenos momentos de la vida. Pero el auge del espumoso brasileño podría haberse eclipsado por el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea firmado en junio, que de ser ratificado podría suponer la entrada masiva de champán francés y cava español. La baja en los aranceles representará un reto para los productores locales, sometidos a elevados costos de producción y altos impuestos con una escala de producción pequeña. ¡Gracias!